Estamos en el cuarto piso de Casa de Gobierno y vamos a hablar con el Director General de Escuelas, José Tomás, porque hoy se produce la segunda etapa de la asignación para tener bancos, en el secundario, primer año del secundario. Muchas gracias por recibirnos, Director. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, coméntenos sobre esta etapa, es la segunda. Es la segunda, ya superada la primera etapa que tiene que ver con la asignación de bancos por cercanía y por otras particularidades, digamos, oferta única de la escuela, chicos con CUD y demás, hermanos. Esta es la asignación en la cual se corre a través del sistema GEM y se asigna según la elección de cada uno de los chicos. Hoy vamos a asignar a través del sistema más de 9.000, cerca de 10.000 lugares para ir cerrando, ya tenemos el 60, 62% de los bancos asignados, hoy vamos a asignar otro tanto para que quede ya poco para ir definiendo entre lo que queda de diciembre y la última instancia que queda a principio de febrero. Claro, porque hay varias instancias. Después de esta segunda, ¿cuál viene? Después ya viene una más específica que es en las supervisiones con los supervisores, para ir resolviendo, digamos, los detalles que van quedando. Tenemos un sistema bien complejo en el que aparte, por suerte, tenemos cada año más chicos, con lo cual hace falta todas estas instancias. Una que reconozca la cercanía, principalmente eso es algo determinante para las trayectorias educativas posteriores, que los chicos cuelan cerca de la casa, pero también que estén los hermanos, que esté la familia y demás. Y también es la instancia de hoy, las preferencias de la familia con cada comunidad educativa. ¿Directores, están garantizados los bancos para todos los alumnos? Siempre están garantizados, digamos, por ley. En la Argentina, la secundaria es obligatoria y tenemos esa tarea. Eso no quiere decir que no tengamos algunas dificultades a medida que el sistema va creciendo y sobre todo en un año post-pandemia como este, todos lo sabemos, tuvimos 12.000 alumnos más, digamos, con lo cual vamos trabajando y por eso estas instancias son tan importantes y sobre todo la transparencia de las instancias son tan importantes. Por eso nosotros, una de las cosas que hacemos esta, es algo muy transparente a través de un sistema que le da igualdad de condiciones a todos los chicos. ¿Puede pasar que un estudiante quede justo sin banco porque quizás hubo una falla en el sistema o lo que fuere? Y en ese caso, ¿qué deben hacer los padres? Falla en el sistema no, puede ser que el sistema no encuentre la vacante que el chico quiere, entonces ahí viene la instancia de supervisión, de acercarse a través de la misma escuela a la supervisión que le corresponde y ahí los supervisores hacen el trabajo de garantizarle el banco al estudiante. ¿Cuántos alumnos hablamos? ¿De cuántas dos en esta oportunidad? Son 33.000 más o menos los lugares para el año que viene, para primer año. Ahora estamos casi 10.000, 9.600 por ahí de vacantes que vamos a asignar hoy. Le pregunto por otro tema, director, ya que lo tenemos al lado, por las escuelas en su totalidad, hablando de infraestructura escolar, ¿cómo van a llegar las escuelas a principio de 2023? ¿En condiciones se llegarán? Le pregunto. Siempre digo lo mismo, muchas veces se plantea cómo llegan para el inicio, la educación es un continuo en realidad, estamos todos los días arreglando escuelas para que todos los días estén un poco mejor y también se van deteriorando todos los días, con lo cual tenemos nuevas escuelas que asignar. Se sabe que en este tiempo de vacaciones se trabaja mucho más en las escuelas. Se trabaja mucho más en algunas, la verdad que hay 1.350 edificios, si usted es imposible abordar 1.350 edificios en 2 meses, que es básicamente el tiempo que tenemos entre medio, tampoco es tanto, con lo cual es continuo el tema de infraestructura y yo siempre destaco lo mismo, desde que comenzó la gestión a hoy, todos los años hemos aumentado el presupuesto de infraestructura, hemos aumentado el presupuesto de mantenimiento de escuelas, sabemos que tenemos todavía falencias y que hay que poner más en esto, pero también hay que ver el camino recorrido en una Argentina que está bien complicada en términos económicos. ¿Cuáles serían estas falencias o puntos a corregir de cara al año que viene según su punto de vista? Bueno, lo saben, uno va a las escuelas y ve que no están todas en perfectas condiciones como nos gustaría, pero también sabemos que están todas operativas y hay muchas que están bien y todas se están reparando. Creo que lo que uno trata de ver es el vaso lleno de que las escuelas están abiertas, están operativas, funcionan, que cuando tenemos un problema de una escuela hay para resolverlo, pero también ponemos un objetivo a mediano y largo plazo de que la infraestructura todos los años debería estar un poco mejor. Le pregunto por vacunación en las escuelas, por último. La vacunación es trascendental, esto es lo que siempre hablamos con Ana María Nadal, con la Ministra, es muy importante retomar los niveles de vacunación prepandemia, la pandemia trastocó un poco porque nos abocamos a la vacunación de COVID nada más, estamos retomando todo lo que hacíamos con salud en la escuela ya más allá del COVID y bueno, todos los planes de vacunación, no quiero dar fecha y demás porque eso le corresponde a salud, pero van a ser intensificados y vamos a seguir trabajando muy fuerte en el tema de vacunación en la escuela. Bien, director, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del director de Escuelas de la Provincia, José Tomás, a quien acabamos de escuchar justamente con esta segunda etapa de asignación de bancos para alumnos del secundario, entonces para tenerlo en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!